Inmolado en el calvario, el monstruoso amor Todo peso del pecado, suciosos pecados, encima él llevó Y en un momento importante, en un instante Fue por él, por mi amado, mi amado padre Querían a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me pulpiga Sangre que me retire Dime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me retiene Preciosa sangre, la sangre de Jesús Despreciado y despeciado El varón del dolor El sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Más tan curtiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me retiene Preciosa sangre, la sangre de Jesús Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me retiene Preciosa sangre, la sangre de Jesús Preciosa sangre, la sangre de Jesús Preciosa sangre, la sangre de Jesús